¡Baila! ¡Gosa! ¡Toma! ¡Baila! ¡Y no te equivoques! ¡Somos la agrupación! ¡Los amamos el ritmo! ¡De Wilfredo Sarko! Y no va a ser mentira Soy solito, solterito, bien librecito Soy solito, solterito, bien librecito ¿Me escuchaste? Prefiero estar solterito, sin compromiso ¡Así! Prefiero estar solterito, sin compromiso ¿Dónde está la familia? ¡Sarko! ¡Tutacano! ¡Agarra a tu pareja! ¡Martín Sarko! ¡Graná a Tutacano! ¡Sedriaco Sarko! ¡Marazánina Anco! ¡Linia Sarko! ¡Jarge Surco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! 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 ¡Yo no quiero ser losos! ¡Yo no quiero que sigas así como tú! ¡Escuchaste mamacita! ¡Yo quiero estar libre! ¡Solterito! ¡Bringando! ¡Bailando! ¡Con mis amigos! ¡Toda la quinta! ¡Sí o no! ¡Romualdo Mamani! ¡Abelina Sarko! ¡En Chaya! ¡Ándate! Ándate, ándate Celosa, ándate Mañosa Ándate, ándate Celosa, ándate Mañosa Déjame solito, tranquilo, yo no quiero verte Déjame solito, tranquilo, yo no quiero verte Si quieres irte, anda vete por favor Porque bañosas como tú, hay por montón Oye Javier Zarco, Gilma Cornejo Marco Zarco, Mary Díaz, José Roberto Zarco Alexandra Milagros Mi gente bonita Ayuñua, Texas Chinita, flaquita, gordita, no seas celosa Porque tus celos me están matando, ay pobreza en losa Chinita, gordita, flaquita, no seas celosa Porque tus celos me están matando, ay pobreza en losa Te puedes marchar, te puedes largar mujer Al fin y al cabo, ya no me interesa Tú me dices Martín, Alfonso Zarco Y Giovanna Chivo Jaime Sparzi Zarco Yudi Freddy Zarco Y Claudia Mi gente bonita Y ahí afirí, a Zangaro, Zangarosa Así se baila, así se goza, así se baila Perú, Perú, Perú Y volvamos al Indor y Pará Ahí están los más cerveceros Cheleros Sí, sí Guapa, guapa Así Guapa, guapa Guapa, guapa Guapa, guapa ு